Usamos bastón, dije. Caminamos más despacio. Pero el bastón lo usamos porque nunca nos arrodillamos. Muchas veces, muchas veces quisieron que nos arrodilláramos viniendo a ofrecernos negocios espurios. Les entregamos los nietos y ustedes dicen que hagan una ley que de perdón y nosotros no vamos a la cárcel de ninguna manera. Queremos encontrar los nietos mirándolos a los ojos y diciéndoles no vendimos la sangre de sus padres. No vamos a negociar nada con los asesinos. Lo que deseamos es justicia. Y hubo 20 años de impunidad, largos años de impunidad, donde leyes lamentables de la democracia e indulto hacía que nos encontráramos por la calle con los asesinos. cuando hicieron esas leyes con el gobierno anterior y el anterior y por suerte tenemos justicia plena. En todo el país están abiertos juicios para condenar con todas las garantías de la ley del debido proceso a esos asesinos que no confiesan, no se arrepienten y dicen que lo volverían a hacer si fuera necesario. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!